hola hola amigos de mundo android manía el vídeo de hoy surge por la más reciente noticia de microsoft donde anuncia que a partir de este momento windows 7 se queda por fuera de todo soporte técnico y es una muy buena oportunidad para poder actualizar nuestros computadores a windows 10 especialmente los que tenemos con este sistema operativo windows 7 y hoy precisamente les voy a explicar cómo poder tener el sistema operativo windows 10 en una memoria usb y poder hacer la instalación en cualquier computador arrancando desde la memoria bien esto es un procedimiento totalmente legal acá no estamos haciendo nada de piratería e incluso estamos haciéndolo directamente desde la página de microsoft así es que youtube no me vayas a restringir este vídeo ni a ponerme ningún strike bien esto también porque los laptops de hoy en día la mayoría la gran mayoría ni siquiera trae unidad de dividir para poder hacer la instalación como se hacía convencionalmente que era teniendo el sistema operativo en un sitio o en un divide bien así es que vamos con el vídeo bueno para comenzar a crear nuestro windows 10 arrancable desde una usb pues primero tenemos que entrar a la página de microsoft recordemos que este es un procedimiento totalmente legal no estamos haciendo nada pirata por eso estamos descargando la imagen directamente de la página de microsoft entramos al link en la descripción del vídeo les dejaré todos los links y vamos a descargar la herramienta que mismo microsoft diseño para que nosotros podamos hacer este tipo de procedimientos descargamos la herramienta una vez descargamos la herramienta pues la ejecutamos vamos a ejecutarla por acá esperamos a que abra la herramienta suele demorarse un poco dependiendo del equipo en la que estemos realizando este procedimiento y una descarga él nos va a mostrar unos términos unas condiciones le vamos a dar a aceptar y luego seleccionamos la segunda opción crear medios de instalación para una usb él nos cargará por defecto la versión del sistema operativo para windows de 32 bits o 64 bits dependiendo de las características de nuestro computador pero vamos a seleccionarlo oa modificarlo y yo les aconsejo que lo dejemos en ambos 32 y 64 para que nos sirva para cualquier computador luego de esto seleccionamos archivo iso para poder descargar la imagen le vamos a dar siguiente seleccionamos la carpeta donde la queramos guardar yo en este caso lo guardo en el escritorio y este es un procedimiento bastante largo así que les recomiendo tomar una pausa activa una vez descargamos la imagen hizo como vemos esta pesa alrededor de 7 gigas por lo que vamos a poder instalar perfectamente en una memoria de 8 gigas o superior bien ahora el problema es como pasamos en los archivos a la usb para esto desempolvamos cualquiera de las mil usb es que tengamos por ahí guardadas siempre y cuando sea de 8 gigas o superior entramos a esta página a rufus que es un software que me permite instalar cualquier sistema operativo y arrancarlo desde una usb para esto descargamos la versión portable este software incluso nos permitirá cargar sistemas operativos como windows como linux entonces volviendo al tema descargamos la versión portable esto para no tener que instalarla en el computador que sea solo un archivo ejecutable y como vemos ya lo descargué y lo tengo acá junto a la imagen hizo bien ejecutamos el programa rufus ahí se nos abre nos sale una advertencia de que la memoria usb va a ser formateada así es que si tenemos una información importante primero hagámosle un backup de la información bien una vez abre el programa quiero mostrarles primero yéndonos al a este equipo viendo las unidades y vamos a identificar cuál es la letra de la unidad que corresponde a la memoria usb donde vamos a guardar a instalar el sistema operativo bien acá como vemos coincide acá simplemente seleccionamos la imagen o el archivo iso de windows 10 que previamente habíamos descargado y si queremos podemos renombrar la unidad esto para que nos aparezca cuando entremos a este equipo bien aquí el procedimiento es bastante largo así es que yo les recomiendo una nueva pausa activa luego de este largo procedimiento ya cargará completamente la imagen en la usb como vemos acá ya aparece casi llena porque esta es una usb de 8 gigas y nos aparecerá el ejecutable para poder instalar windows si estamos por ejemplo en un computador con windows 7 y lo queremos actualizar a windows 10 pero la idea de esta es que también lo podamos arrancar desde el inicio en caso de que queramos hacer la instalación limpia desde cero entonces para esto simplemente encendemos el computador entramos al modo de arranque en algunos equipos es con la tecla escape en otras es con la tecla f11 para esto simplemente lo googleamos seleccionamos la opción de arranque y ahí vamos a seleccionar que arranque por la usb con esto ya nos mostrará el arranque para instalación del sistema operativo y aquí simplemente el procedimiento es instalar creo que dejó hasta acá el vídeo y en un futuro les voy a traer un vídeo ya específicamente mostrando cómo es la instalación de windows 10 en cualquier computador mediante este método y bien amigos como siempre si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un buen like ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía si no estás suscrito dame la oportunidad de suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo vídeo también cual cualquier duda que tengas de este vídeo o de otros vídeos pues puedes dejar tu opinión acá en el canal y estaremos dispuestos a responderla nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao